¡Has luchado bien, asesino! Parece que Dios ha sonreído a tu causa. Dios no tiene nada que ver. He luchado con esto. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta, ¿por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. De hecho, de hecho, espérate. Por favor. ¿Venganza, pues? No, venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con que luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladino. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados, por igual. La gente no sabe lo que quieren. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Ah, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No, somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad, no hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora, que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí. Con el tiempo, lo que anhelas quizá sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como rejentos pretendían serviros tan solo el tiempo justo. Sí, sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano. Como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. Ahora lo mato, ¿te imaginas? Que la paz sea con vos. He dicho arriba. Maldita sea. Escuche. Oh, no. Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis. Lo superaremos en número. Hay un par de heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga. No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Maiz. Mañana se acabará todo. ¡Váyase! ¡Fos! 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 Vale. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias. Por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo. Ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido. ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Tú eres... Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. Bueno, el primer plano... Lo importante era darte cuenta de... De que le falta un dedito. Bueno. Por lo que sea, aquí no le falta ningún dedito. No, sí, no. Espérate. Aquí. Aquí tiene todos los dedos. Pero le faltaba un dedo. ¿No estás cansado? Eh... Eh... Un momento. Un momento. El busca... El busca bugs lo hace de nuevo. ¿Por qué siempre, tío? O sea, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Yo... Yo intentando explicar lore el juego. ¡Pues me rompo! ¡Mira! Es que ni lo voy a intentar. Te doy por culo, señora. ¡Adiós! Porque me ha cerrado, eh. Porque... No, es broma. Eh... Que voy a leer el correo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver. Del 4... Esto es del 7. Esto es de ahora, ¿no? Eh... No funciona. El acceso remoto ha caído o algo así. ¿Puede ver qué está pasando? No tengo tiempo para estas chorradas. La contraseña cambió anoche. La cambian una vez a la semana. ¿Tiene la nueva contraseña? No, ¿cuáles? Eh... ¿Tengo alguna... Puerta que pueda abrir o qué? Vale, esto... Se pregunta por qué todo así. ¿Dámelo, correo? Es... Exacto. A ver. Señor Vidic. ¿Tienes algo que contarnos? Titulares de... Vale, este no lo... Vale, este fue el último que leímos. Cientos de hospitalizados en el escándalo del agua en contaminación. Eh... Este lo hemos leído. Aquí. Warren. Si ese muchacho no nos da lo que necesitamos, habrá que buscar en alguna otra parte. He puesto en copia a David, que... De nuestro departamento de adquisiciones. Tal vez pueda proporcionaros un par de sujetos de prueba adicionales y podamos despedir a Desmond. Deje que les recuerde que vamos muy mal de tiempo. Ese asunto del fluoruro nos ha puesto en el punto de mira de todos. Tendremos que lanzar el 21. Si esperamos más, nos arriesgamos a que todo se pare en la investigación. Tengo la sensación de que ninguno de nuestros amigos de DC está dispuesto a hacernos un favor. Nos ocuparemos de ellos cuando llegue el momento de las elecciones. Hemos limpiado todo lo de día. Pero he oído que hay un tipo publicando información en grupos de noticias y páginas web de imbéciles descerebrados. Anda removiéndolo todo con ese cuento del asesinato en masa y corporaciones que lo encubren. ¿De dónde está sacando la información? Su informe decía que el jefe del proyecto mató a todos antes de que llegara nuestro equipo de limpieza. No entiendo cómo han manejado tan mal todo este asunto. De todas formas, espero que descubramos quién es y podamos acabar con él. Aunque no parece fácil. Empiezo a preguntarme si no le estarán ayudando. Además, sabemos que quedan un par de asesinos sueltos. Y solo hace falta uno. Pero eso ya lo sabe. Tal vez la infiltración de lo del fluoruro no fue interna. Y si lo fuera, ha sido un soplo aislado o algo mucho peor. Estoy pensando en desconectar a su sujeto 17 del proyecto. Así que, o me da resultados muy pronto, o ponemos a otra persona en el ánimos. Es que, en verdad que rata soy. Literalmente hice el regalo ahora para no parecer indiferente cuando... ¿Cuándo? Ay. Ay, no. Ya. También te digo, tío. A mí me está empezando a dar rabia hasta a mí. Que cada pocos meses te den un móvil nuevo. Cuando lo que necesitas no es un móvil nuevo. Es que, hasta cierto punto... Hasta cierto punto... Hasta puedo llegar a entender... Que... Que no te salga el agradecer. Porque... Daré por hecho que te lo regalan rollo... Venga, que lo necesitas. Cuando tienes que tener ya de móviles por ahí, tío. Que yo creo que si vendes todos te sacas una torre entera. O sea, puedo llegar a entender incluso... Que no te salga lo de... Lo del agradecer. Porque... Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues eso... Volvemos al tema de ayer. Eso sí que... Es con ayuditas. Y demás. Ay. Sí, sí, sí. Lo típico de... Muchas gracias. No sé. Y poco más. Lo entiendo. Ah. Vale. El presidente de México promete mejor seguridad en la frontera. Preocupado por el aumento del número de inmigrantes ilegales que entran en su país. El presidente mexicano ha... Prometido reforzar la seguridad de la frontera. Las tropas asentadas en la frontera se triplicarán. La oposición se muestra preocupada por la escalada de violencia entre los refugiados americanos y las tropas mexicanas. El enfrentamiento entre los dos grupos ya ha dejado un balance de 300 muertos y casi mil heridos en los últimos seis meses. A mí me cuesta bastante el sonreír rollo cuando no agradezco algo. Cuando realmente no me... ¿Sabes? ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir esto? ¡No! Vale. Y hay algo aquí. Ok, un portátil Análisis Warren, nosotros y yo hemos terminado de revisar las grabaciones de los sujetos 12 a 16 Aunque el fruto del Eden sigue siendo nuestra prioridad, debemos localizar y comprender el uso de los demás artefactos Estoy seguro de que entiendes las razones que nos mueven a ello Sabe que el satélite realizará una parte importante de nuestro trabajo Pero aún así debemos ocuparnos de personas de los que sean inmunes o estén protegidos contra sus efectos Por favor, lea con detención lo que hemos hallado y hágame llegar sus comentarios Voy a resumirle 1. Fruto del Eden 3. Aplaudimos sus esfuerzos para localizar un artefacto alternativo Tras la pérdida del número 2 en el accidente del satélite de día Sabemos que el sujeto 17 tiene problemas de adaptación con el ánimo Si eso está provocando retrasos Como resultado, calculamos que hacen falta otras 24 horas antes de la próxima actualización crítica Mientras tanto, prepararemos un equipo de extracción y lo dejaremos en la espera Confiamos en que obtenga la información que necesitamos Él sabe dónde están los demás objetos Aunque no se dé cuenta de ello Debe desbloquear su último recuerdo O todo esto no habrá servido de nada Proyecto Filadelfia Los datos proporcionados por el sujeto 12 del ánimo Indica que la nave se manifestó en el estado futuro Durante aproximadamente 18 minutos No sabemos si la línea temporal es consciente con la nuestra o es paralela Hemos recuperado los datos suficientes para reconstruir y reparar el artefacto original usado en el experimento Pero el departamento de administración se niega a avanzar en el proyecto aludiendo a razones paradójicas La política corporativa sigue en pie Cualquier objeto que interfiera o manipule el tiempo debe ser recuperado y será trasladado a un lugar seguro Incidente Tunguska Creemos que el resultado Que es el resultado Directo de un ataque de los asesinos La estación de investigación destruida y el artefacto también Se encontraron dispositivos alternativos de generación de ondas Pero tenemos datos insuficientes para iniciar la investigación El riesgo de un accidente es demasiado elevado Las divisiones de genealogía y adquisiciones deberían intentar localizar descendientes de los supervivientes al ataque Sean asesinos o hermanos Para continuar la investigación Resucitar esta tecnología en particular puede sernos de gran ayuda para solucionar cualquier problema Tras la activación del satélite Vamos a reunir un equipo para investigar este tema No, a ver Es que hasta cierto punto El punto de vista que tienes Es relativamente real O sea A un ordenador Le das mucho más uso Concretamente tú Que un móvil O sea, es de agradecer de todos modos el móvil ¿Sabes? Pero No sé Yo al menos mi opinión es Es desde mi punto de vista Cuatro Hemos quitado el grial de nuestra lista de objetivos No hay pruebas suficientes para confirmar su existencia Un examen actual del sujeto 17 Indica que aparte del fruto del Edén Los restantes artefactos relacionados con la figura de Cristo Son literalmente aparatos O piezas derivadas del fruto del Edén Y no objetos actuales Incluso si el objeto es real Es posible que no nos resulte de utilidad Sí Por eso digo en plan Que es de agradecer Eso está claro O sea Eso no se discute Sí, sí Por eso digo en plan A topísimo, tío Cinco Comunicadores Miquel Mitchell Head El análisis de los objetos Se ha completado La buena noticia es que funcionan De modo que ahora tendremos un canal seguro de comunicaciones tras el lanzamiento Sin embargo Están muy limitados en número De modo que solo los entregaremos a nuestras instalaciones Más críticas Obviamente Usted puede quedarse con el que tiene Warren No puedo dejar de recordarle lo importante que es Que solucione el tema del sujeto 17 Lo antes posible Nos sentimos aliviados al saber que se acerca a la memoria objetivo Pero tiene que avanzar más deprisa Todo aquello en lo que trabajamos depende de que recupere esos lugares Sin ellos no tenemos nada Que el padre del entendimiento guíe sus pasos Ah, bueno Pues entonces el móvil de 700 pavos te va a venir de putísima madre Entonces Y Luego quiero que compruebes una cosa Y si quieres te echo una Un cable Lo del editor Es que no te lo puedo poner ahora Por eso digo Esta noche te mando un mensajillo En plan O mañana por la mañana te mando un mensaje Y te explico Porque aparte tengo que preguntarle a Paula Porque sabe una forma más fácil de hacer el clip Y le tendría que preguntar Arriba Es aún más temprano de lo habitual Me gustaría acabar con esto lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco, Miles Hoy es un día histórico Uno que se recordará durante muchos años Al menos algunos lo recordaremos A ver Él va a entrar desde Google Claro Él va a entrar No entraría desde la aplicación Él va a entrar desde Google De Sí, porque es como entrar desde un orden No, podrías hacer el clip directamente Y descargarlo directamente Usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el maestro nos enseña Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás por el sendero O tú también perecerás Así lo ordena el maestro Ha sido Almualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el maestro Que nos ha llevado hacia la luz ¡Ay Dios! La voluntad del maestro Debe ser obedecida Él es la Ya Ya ¿Qué te ha llevado a la luz? ¿Cómo? Ella está con Lo del tíscor O sea Ahora sí que se puede decir Que somos un equipo Porque en lo que uno se dedica A los clips Faula se dedica A Discord Yo estoy Con Lo de Lo contenido de redes sociales Por la luz Por el maestro No quieres seguir el sendero Matadle No ¡Suscríbete! ¿Pero cómo? ¡Qué! ¡Ojo! ¡Altaír! ¡Aquí arriba! ¿Qué? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario, donde había escrito sus revelaciones. Lo que leía ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. ¡Hay que detenerle! Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte, y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta Almualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo. Pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. A mí me gustó. Pero te tiene que gustar a ti. Hay muchos inocentes. Tendré cuidado para no herirlos. De hecho, el meme era tan bueno que no me di cuenta en bordes ninguno. O sea, ¿para qué te hagas a la idea? Bien. Lo envío. ¡Suscríbete al canal!